Buenos y congelados días, seguimos en Alemania, en la selva negra, y miren esto. Totalmente todo congelado. Qué curioso. Totalmente congelado. Calculo que anoche estuvimos como a cero grados o algo así. Bastante frío. Bueno, ya se están empezando a descongelar las cosas porque ya va a salir sol, pero... La caseta del Decathlon de 25 pavos. Cómo resiste, niño. Aguantado, lluvia, aguantado de todo. Bueno, pues ya estoy caminando para el baño. ¿Qué les puedo decir? Para mí todo esto es una experiencia nueva porque, como saben, yo vivo en una isla. Se puede decir que pegada a África. Nosotros tenemos un clima, por ejemplo, ahora estamos en octubre y, bueno, hay una de calor, pero están como unos 30 grados, 38 grados, depende de la zona. No es lo normal. Lo normal por esta época en mi pueblo pueden haber 20 grados, 21. A ver, mi récord está de frío, quitando Madrid y esas zonas que yo nunca había estado con frío, pero no dormir así dentro de una caseta. Mi récord está en 4 grados bajo cero, 5, 5, no, 5 grados bajo cero más o menos por ahí en el Teide, en mi isla. Pero lo mismo, dentro de un vehículo, no en una caseta de compañía. Y, oye, la caseta son 25 pavos, el de Carlón, que es verdad, no es la mejor, pero, tío, ahí está, ahí está. Mira, aquí hay un termómetro, a ver qué temperatura marca. Aquí se hace frío, tío, porque tengo los dedos que estoy sujetando a la cámara congelados. Mira, ahora mismo marca el termómetro, 0, 1, 2 grados. A ver si se ve. 2 graditos y ya son las 8 y pico de la mañana. Me supongo que bajamos a 0 grados o un grado bajo cero, seguramente llegamos. Bueno, Sara, ¿qué opinas del frío? Estoy hasta el moño ya del frío. Pues yo lo prefiero antes que el calor, tío. Vaya, tío. Estar sudando, que no puedes ponerte nada. Capas y capas y no se te quita el frío. ¿Dormir dormimos bien? ¿O tú pásate frío? No, pero... A ver, no tenemos unos sacos de plumas, que sería lo ideal, pero es que, un poco lo mismo. Es que entre cosas para motos, seguro, el tal, seguro de viaje, seguro médico, no sé cuánto, es que al final es mucho dinero. Yo el de plumas sí me lo voy a comprar, lo siento por los años. Pero ya tenemos claro que sí, ya para el año que viene, si volvemos a hacer otro tipo de viajes. Sí, para ser claro, nosotros cuando viajamos es en verano y este año fue diferente. Pero sí, es mejor invertir en un buen saco que es preferible. Que te dé calor, ¿por qué? Porque tú en verano te destapas y listo. Pero tienes un buen saco. Tienes que tener un saco normalito que cuando haga frío te abrigas y te sigues sin abrigar. O sea, yo creo que la próxima inversión, ya que la moto ya lo tiene todo, ya no tenemos que comprarle aquello, nada más, sino mantenimiento. Va a ser una buena caseta y un buen saco. Va a ser lo ideal. Así que nada, vamos a ver. Pues nada, les digo, son las ocho y media, no veo el reloj. Y ya está calentando el sol. ¿Hoy qué vamos a hacer? No tengo ni idea de dónde vamos a ir. Eso ya la ministra de carreteras nos comentará ahora. Así que nada, vamos a ver si nos echamos un café. Así con un poquito de calor. Y vamos a ver, porque estoy un poquito, ya estamos cerca de Suiza. No quiero entrar en Suiza todavía. Sé que va a ser caro. Entonces no sé si alargar un poco la visita Alemania y ir para otro sitio por aquí cerca o algo. Me dijeron de un tal, bueno, un sitio que más allá está tres horas. Pero no sé si ir para después entrar por Liechtenstein. No sé. Tengo dudas. Me echo el café y ya vamos a ver qué dice la ministra. Chao. 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 былаčica bueno, ya está ireng, ya está.' Que pone sol Que es como la frontera hacia Suiza Porque a donde vamos Entramos un momento en Suiza Pero solo un momento Y preguntábamos lo del tema de la viñeta Y que por lo visto por aquí no hace falta La tendremos que comprar más adelante Pero por aquí no hace falta Comprar la viñeta por ahora El precio del combustible en esta zona 1.84 Le pondremos a la vuelta Vale Parking para aquí dentro Venga, pase por caja, por favor Como ya saben, todos los sitios turísticos Hay que pasar por caja Hay ticket Bueno amigos, un fallo técnico Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Como buenos Novatillos Nos pegamos allí como 20 minutos Y le dábamos al ticket del parking Esto no se abre Venían unos ucranianos Hablando como ellos No ticket No, es complete Vale, completo Pues yo se van para atrás Digo, yo pues está completo Por eso que llego en alemán Con un BMW Y me empieza a tocar la pita Pip, pip Y me ha enseñado para el suelo Tío De verdad ¿Sabes? En el suelo se ve perfectamente El dibujo de una moto Al lado de la valla Y pone Frey Que por lo visto es libre En letras verdes En letras verdes Que en plan Vaya usted Y entre gratis O sea, para las motos Y en el aparcamiento Que es gratis Y aquí como buen novatillo Pues yo pescando Como vamos Pescando sin caña Y nada Por esto vimos aquí un rollo Que pone Como unas Bueno Cabinas, no Unas taquillas Como para dejar las cosas A ver si es verdad Voy a hacerle caso a Sara Que fuera que lo dijo Si no vuelvo para atrás A atar todo en la moto Porque entre que vengo Los sudores Y tal A ver Y ticket Ticket Yo creo que esto es para subirse un barco Sara Eso es para subirse un barco Es que hay como un rollo aquí de tickets Pero es para subirse un barco Vamos primero a dejar las cosas Qué bonito Ya les enseño esto Primero a dejar las cosas Chao Bueno Pues como íbamos diciendo Tienen unas taquillas justo aquí Que se pueden dejar todas las cosas Las motos Pones un código de forma digital No hay que pinchar nada Y la verdad que Genial Porque puedes dejar todo el casco Mochilas y demás La cartera de otra forma La puse en el bolsillo ¿Y qué me vinimos a ver aquí? Qué flipada de sitio ¿Cómo se llaman estas cascadas Sara? Cataratas del ring Cataratas del ring Hay un barco que te acerca Pero yo no voy a subirme al barco Y sé que por allá Me supongo que hay uno por otro lado Te traes un ascensor y lo ves desde aquella zona Pero yo creo que la mejor zona para ver desde aquí ¿O será que el barco te acerca allí? ¿Qué es 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 el barco te acerca allí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí podemos ver los diferentes datos Hoy el día la verdad que está guay porque hace buen tiempo Pero incluso empieza a ser un poquito de calor A las sombras está bastante bien Encima es que esta chaqueta briga que jode ¿Qué quieres Sara? Que te veo pensando ¿Qué quieres Sara? Una foto ahí que se vea la piedra ¿Cuántas llevas ya? No sé, ¿de qué que vengamos? ¿Llevará una 150? No, de que salga yo 4 Sara y sus fotos Porque notillas así de motera sin arreglar Bueno, vamos a hacerle más fotos a Sara Pues nada amigos, continuamos Bueno pues al final Hoy el día se nos ha ido un poquito rápido La verdad que entre que nos costó levantarnos hoy Fuimos a la cascada Bim, bam Y allí pues Sara y estuvimos un rato pues Entre que comimos algo y tal Y fuimos a buscar lo que fue la La viñeta Típica de Suiza Al final hemos decidido entrar en Suiza mañana Ya salir por la mañana directamente a Suiza Y así pues Como ya dije En Suiza no estaremos mucho Porque en Suiza estamos viendo que los precios Están un poquito por encima de nuestro bolsillo Entonces la idea es Salir mañana por la mañana Visitar así las cositas más tal Y estaremos como muchos dos días en Suiza O sea, una noche por así decirlo Por si o que no sé Hoy el día la verdad que se nos ha ido un poquito rápido Por eso, aparte pues Con el tema de los francos Que si en euros, que si en francos Que si con la aplicación de Revolut Estamos un poquito todavía confundidos Porque no sabemos que es mejor Yo creo que Según he visto antes de mi viaje Estuve viendo algunos vídeos De Peña aconsejando la aplicación Revolut Que es la que mejor comisión Coge para el tema del cambio a franco o suizo Pero no lo tenemos claro todavía Entonces Ahora vamos a tratar de mirar un poco A ver que Que es mejor Porque como ya de ellas Buenos días Sara se quedó en el camping Por eso no habla No la esperen Simplemente es que ella no está Voy solo Nos vamos ya dirección Suiza Estamos a nada Al que ponga tres horas En el En el GPS Estamos súper cerca De lo que es Suiza frontera Y vamos hacia Bueno no había sido así donde vamos Porque no sé si llegaremos Pero vamos Ya vamos a entrar hoy en Suiza Hoy va a ser más bien Un trayecto largo Sin mucha parada Creo Y nada Vamos a ver como va transcurriendo el día Miren que sitio más bonito Para una fotillo Estropean un poco Las torretas Pero bueno El contraste de amarillo y violeta Guapísimo Le pongo alguna fotito Que hemos sacado por aquí ahora Y continuamos Bueno señores Pues ahora sí Ya sí que sí Entramos en Suiza ¿Están rojos para mí o cómo? Ah no Vale I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know Secret style in your heart Well, well, well Pues hemos hecho Hemos hecho una paradita Hemos hecho una paradita Y vamos a ver lo que hay aquí Porque ya Sara se me fue Lo de siempre Y bueno Estamos aquí Hemos hecho una paradita 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 Venga, sacame unas fotos aquí, te acabas de ver total Que sitio mas bonito Le acabamos de llegar Pues tenemos que llegar a un punto ahí De ese punto pues ya mañana empezamos a subir algún puertillo o algo Vamos a ver Ahora pillar, aprovechar que tengo la cosa baratísima esta Y aprovecharla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!